El libro del profeta Jeremías Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Ilcias Uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín El Señor me dio el siguiente mensaje Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones Oh Señor soberano, no puedo hablar por ti Soy demasiado joven No digas soy demasiado joven Porque debes ir donde quiera que te mande Y decir todo lo que te diga No le tengas miedo a la gente Porque estaré contigo y te protegeré Yo, el Señor, he hablado Luego el Señor extendió su mano Tocó mi boca y dijo Mira, he puesto mis palabras en tu boca Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar A otros deberás edificar y plantar Mi boca contará tu salvación, Señor A ti, Señor, me acojo No quede yo derrotado para siempre Tú que eres justo Líbrame y ponme a salvo Inclina a mí tu oído y sálvame Mi boca contará tu salvación, Señor Sé tú mi roca de refugio El Alcázar donde me salve Porque mi peña y mi Alcázar eres tú Dios mío, líbrame de la mano perversa Mi boca contará tu salvación, Señor Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud En el vientre materno ya me apoyaba en ti En el seno tú me sostenías Mi boca contará tu salvación, Señor Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas Mi boca contará tu salvación, Señor Evangelio según San Mateo Aquel día Jesús salió de casa y se sentó a orillas del mar Y se reunió tanta gente junto a él Que hubo de subir a una barca Y se sentó Mientras la gente se colocaba en la ribera Y les habló muchas cosas en parábolas Diciendo Un sembrador Salió una vez a sembrar Y al estar sembrando Unas semillas cayeron a lo largo del camino Vinieron las aves y las comieron Otras cayeron en lugares pedregosos Donde no tenían mucha tierra Brotaron enseguida Por no tener hondura la tierra Pero en cuanto salió el sol Las plantas se abrazaron y secaron Porque no tenían raíces Otras cayeron entre abrojos Al crecer ahogaron a las plantas Pero otras semillas Cayeron en buena tierra Y produjeron fruto Unas cien, sesenta o treinta veces lo sembrado El que tenga oídos escuche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!